Música Lunes 17 de septiembre de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inormédica. Por tu salud, lo mejor. Dirigente local del Movimiento Nacional de Participación Popular participó de un encuentro en Montevideo. El maestro de Bella Unión enviado a la cárcel preventivamente por tomar fotografías a menores, tenía material pornográfico de más de 10 años. El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendí, que estuvo en Artigas el pasado fin de semana. Música Sí, nosotros somos parte de lo que es la dirección nacional de nuestro MPP. Una vez por mes nos reunimos y tratamos los distintos temas a nivel país, continental e internacional. Tuvimos un informe del compañero Pepe Mujica que estuvo presente, él es parte de la dirección, fue electo como todos los otros compañeros. Y estuvimos analizando la coyuntura política y lo que está preparándose el Frente Amplio, que es lo que todos estamos abocados, que es a tener y mantener el cuarto gobierno del Frente Amplio. Puntualmente el MPP está abocado a participar en lo que es la propuesta programática, o sea, lo que le vamos a proponer a la ciudadanía para un cuarto gobierno del Frente Amplio, que a nuestro entender es necesario continuar con este proyecto de transformación de la sociedad. El MPP hoy está en la mirada de los demás sectores del Frente Amplio, teniendo en cuenta la gran mayoría que tiene y también de lo que representa un líder como José Pepe Mujica. ¿Cómo estudian, cómo analizan eso y también de alguna manera a sacar algún provecho para lo que pretenden ustedes a futuro? Sí, la verdad que nosotros contamos con la experiencia del sector y con más allá del compañero siempre aporta a nuestro sector, pero aporta sobre todo al Frente Amplio. Él dijo que su parecer tenía que ser más importante el Frente Amplio y su programa y que a partir de ahí lo de candidatura, indistintamente quien sea el compañero o compañera que esté presente en la conducción del país, nosotros vamos a trabajar y militar para que sí se cumpla y que se lleve adelante el programa del Frente Amplio con cualquier compañero que esté en la presidencia. El expresidente Mujica dijo que va a recorrer todo el país. ¿Se anunció la oportunidad cuando comenzaría o cuando estaría llegando a Artigas? Estamos planificando las actividades. Nuestro PME tiene una propuesta para hacer para el día 26 de octubre, donde contará con algunos legisladores a nivel nacional, senadores y diputados que estarán recorriendo el departamento. Ya están recorriendo el país, lo que nosotros llamamos mate en mano y posiblemente el compañero Mujica va a acompañar a todas estas visitas al interior. No lo ha podido hacer anteriormente porque tuvo compromisos internacionales. ¿Alguna charla política del ámbito local con el referente? Sí, puntualmente. Yo en el momento de intervalo del almuerzo tuve la oportunidad de hablar con él. Me preguntó cómo estaba la situación del departamento. Le tuve que informar lo que es la conducción de este gobierno del Partido Nacional. Él conoce lo que ha trascendido por prensa nacional, lo que es el nepotismo, lo que es entre familiares. Y me preguntó puntualmente y yo le dije que es una visión netamente del Partido Nacional, donde ha cortado todas las políticas sociales que se desarrollaron en el periodo pasado. Y ahí me he ratificado, por eso es importante un programa del Frente Amplio para toda la población, para evitar este tipo de situaciones que está viviendo Artigas hoy, donde no tiene políticas juveniles, no tiene políticas para salud, no tiene políticas públicas que lleven a la mayoría popular, que es la que apuntamos nosotros, que son los más necesitados. El presidente de la Comisión Interna de Funcionarios del Hospital de Artigas consideró las declaraciones del presidente de ACE en su visita a la ciudad hace algunos días acerca del apoyo al equipo de gestión del nosocomio. Nosotros le habíamos planteado ya al directorio de ACE, sin su presencia, cuando estuvo aquí en agosto dicho directorio, los problemas que nosotros veíamos que se estaban llevando, suscitando en el hospital de Artigas, con varias reivindicaciones que venimos trayendo hace años en lo que es la parte de Ilicia y en lo que es este Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual ya va a llevar década y media, en un Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo cual los trabajadores apostamos, pero creíamos que es un sistema que está estancado, que no ha progresado y que bueno, que veíamos que el hospital de Artigas en sí, que es el caso que nos toca a nosotros, no estaba cumpliendo una función como prestador, sino una función como comprador. ¿Cómo les cae los dichos del propio doctor Carambula, que dice que por ahora no se cambiarán las autoridades del equipo de gestión y que recibirán el apoyo total de las actuales autoridades? Es que está perfecto, cada director tiene, más él como el máximo rector de lo que es la salud hoy pública, después del ministro, bien, porque tiene que apoyar a los equipos de gestión, tiene que buscar el diálogo entre la dirección, los trabajadores y los usuarios, tiene que brindar esa señal, así fue lo que brindó el doctor Carambula y fue lo que le hizo llegar a este equipo de gestión, no en vano a la ida de aquí del doctor, digo, se empezaron por parte de este equipo de gestión, se convocó al consejo consultivo, el cual se llevó el día jueves, nosotros por motivo de agenda no estuvimos aquí, pero tuvieron compañeros de la comisión interna que representaron, que estuvieron en ese consultivo, un consultivo muy bueno por las tres partes, y lo que es directamente la bipartita entre equipo de gestión, el día de mañana, martes, vamos a tener una reunión con ellos, vamos a retomar la bipartita, pienso que fue positivo la venida del doctor Carambula, pienso que es positivo también esta actitud del equipo de gestión, porque hay que apostar al diálogo y me parece que así es como se construye la salud, vamos a ver mañana con qué es lo que nos encontramos, los trabajadores ya mandamos el orden del día por parte de nosotros, y bueno, mañana después de las 10 de la mañana veremos a ver que si podemos empezar a caminar, digo, y buscar lo que es una mejor atención y una mejor forma de trabajar tanto para los usuarios como para los funcionarios. El ex presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, brindará una conferencia pública en Club Zorrilla este viernes a las 19.30 horas. Otto Fernández, dirigente de la lista 315 del Partido Colorado, explicó al respecto. En esta semana, precisamente el viernes 21, estará participando de una actividad intensa acá en el departamento y particularmente en la ciudad de Artiga, por el tiempo que se tiene para que él nos acompañe, y bueno, entre ellos, alguna visita que va a hacer, que hay una comisión organizadora de todos los grupos vallistas que lo están acompañando y apoyando en este sentido, y va a estar haciendo su charla, su conferencia a las 19 horas en el Club Zorrilla, donde ya hemos anticipado días atrás la presencia y bueno, ahora estamos ratificando y convocando no sólo al sector de Colorado, a los jóvenes principalmente que quieran involucrarse o estar por dentro de la actividad política, sino también a aquellos caudillos y muy especialmente a la gente que hoy, en cierta manera, está un poco perdida, desconcertada, sea del partido que sea, serán muy bienvenidos a participar de esta conferencia, de esta charla que va a ser este viernes 21, a las 19 horas, en el Club Zorrilla, y bueno, una charla abierta para toda la ciudadanía de Artigas que quiera acompañar. ¿Se podrá interactuar con Sanguinetti en la oportunidad? Yo creo que la conferencia, lógicamente que va a ser de una oratoria, pero luego va con seguridad a estar en contacto directo con la gente, con los que acompañen esa conferencia, y bueno, va a ser una oportunidad muy linda de tener un intercambio de opiniones o de consulta para aquella gente que así lo desea hacer, lo mismo que también la visita a los distintos medios de prensa del departamento, que van a estar presentes y que con seguridad se va a hacer alguna conferencia para que, bueno, hagan ese tipo de preguntas que ustedes crean conveniente. Ya volvemos con más información. El maestro de Bella Unión enviado a la cárcel preventivamente por tomar fotografías de niños, adolescentes y maestras, acumulaba material pornográfico de hace más de 10 años. El jefe de policía de Artigas explicó que el depravado seguía a sus víctimas para cometer el delito. Finalmente se logró la formalización del delito en la cual la doctora del juzgado de primer turno de Bella Unión dispuso la formalización contra esta persona, incriminándolo con varios delitos delitos. Un importantísimo material, discos duros, notebook, computadoras, pendrive, una cantidad impresionante de material que contenían todos material pornográfico. Esta persona lo utilizaba contra niños y con personas de capacidades diferentes. Muy aberrante todo. Esta persona seguía a sus víctimas, por llamarlo de alguna manera, y lo filmaba, le tomaba fotos. Exactamente, lo hacía un seguimiento, digamos, de todos los niños de la escuela. Bueno, las propias maestras dieron cuenta de esto, ¿verdad? Y se hizo un seguimiento muy exhaustivo. El personal de la dirección de investigaciones lo tomó con mucho ahínco esto, en virtud de la delicadeza de que te infringía el delito, los delitos, ¿verdad? Lográndose juntar todas las pruebas y sometiéndolo a la fiscalía y después al juzgado letrado que dispuso la formalización total del delito. ¿Cuando fue apresada por primera vez esta persona negaba de lo que se lo acusaba? Bueno, en principio negaba y es más, estuvo esa persona, se enfermó en ese interín, estuvo internada muchos días debido a una enfermedad complicada que tuvo. Después fue dado de alta y fue cuando la jueza al otro lado dispuso la detención de esta persona, lográndose realmente toda la prueba, las pruebas que he comentado ya y bueno, la formalización del delito. ¿No abusó de carnal, vamos a decir, no los tocaba, solo era a través de videos? No, no, eran simplemente todo material pornográfico, la cantidad esa que dije, que va a demorar unos cuantos meses, pasarse todo ese material, va a demorar unos cuantos meses, porque son realmente muchísimos cassettes, videos. ¿Puede ser que 15 años de material guardado tuvieras? Bueno, no sabría decirle exactamente, no lo tengo, pero hay material vastísimo, abundante. Agradecemos el material de Augusto Negro, realizado para Monte Carlo Televisión. En otro tema, se realizó en Durazno el segundo Congreso Nacional de Diles Blancos, al respecto explicó el curul Alejandro Silvera. Se realizó el segundo Congreso de Diles Blancos, que se realizó en Durazno, coincidentemente con el Congreso Nacional de Diles. Como el viernes estaba previsto reuniones de bancada, nosotros ya el año pasado habíamos instaurado ese primer Congreso de Diles Blancos, que fue en la Casa del Partido, y este año lo hicimos en Durazno, y donde, bueno, fue una jornada donde participó el directorio a través de su presidenta, la escribana Martín Sergimón, donde estuvo exponiendo, digamos, las pautas generales de la idea del partido para la próxima campaña electoral. Y con posterioridad, en la tarde, tuvimos una mesa con todos los candidatos presidenciales del partido, no estuvo Verónica Alonso por una indisposición, estaba internada, pero estuvo el ingeniero Enrique Antía, Carlos Giafiliola, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pau. La verdad que, bueno, fue algo muy representativo para el partido, tener a los cuatro principales candidatos presidenciales allí en una mesa, exponiendo media hora cada uno de ellos, la idea que tiene, y después sometiéndose a la pregunta de los ediles y un cierre final. Realmente fue muy importante y realmente los más de 170 ediles que habíamos presentes en todo el país se fueron, bueno, muy reconfortados y sobre todo porque el partido está trabajando unido. Notamos allí, en toda la propuesta de los cuatro candidatos, una confluencia de ideas en la idea que tiene el partido a llevar adelante. ¿Los cuatro candidatos coinciden en analizar la realidad del país en forma uniforme, podríamos decir así? Exactamente, exactamente. Inclusive hubieron algunas cuestiones, algunas preguntas que fueron rápidamente contestadas en el sentido de que, por ejemplo, la calle dejó sentado expresamente y ha sentido por Jorge Larañaga, en el sentido de cuando Jorge presentó al principio de este año una propuesta a llevar adelante por el partido, solamente en dos puntos se encontraron ciertas diferencias, matices y que en cinco minutos de charla lo habían solucionado. Ese fue el mensaje que dieron ambos y que ambos están dispuestos, conjuntamente con los demás candidatos, según quien sea el que salga electo, a llevar adelante esta clamor popular, digamos que hay, que uno está sintiendo en la calle, de que debe gobernar el partido nacional el próximo periodo. ¿Quedó establecido un próximo encuentro similar? Nosotros lo hacemos una vez al año, nosotros la bancada de Diles nos reunimos todos los meses en un departamento distinto, coincidentemente con el Congreso Nacional de Diles, y hacemos un congreso anual que por otra parte está previsto en nuestra carta orgánica, lo hacemos en el mes de septiembre, que fue en esta ocasión que hicimos. El regimiento Guayabos organiza para el próximo domingo la tradicional incineración de pabellones patrios en desuso. Sobre esta actividad, el jefe de la unidad militar brindó declaraciones, explicó también en otro tema que un grupo de efectivos participarán de la marcha hacia la meseta de Artigas en Paysandú. Una de esas actividades importantes justamente es la incineración de los pabellones patrios, que es una ceremonia que se hace todos los años, en la que se recuerda el fallecimiento de nuestro prócer. Y como está reglamentado, todo lo que sea pabellones, tanto patrios como de Artigas y de los 33, no se puede tirar. Entonces, esta ceremonia nosotros la incineramos acá, dentro del marco, vamos a decir, de esa rememoración del fallecimiento de nuestro prócer. Bueno, las instituciones interesadas, ¿cuándo y dónde deben concurrir? Las instituciones que deseen entregar sus pabellones para la incineración, estamos recibiendo todas las semanas, hasta el viernes inclusive, solamente arrimarse hasta el cuartel, que nosotros vamos a recibir esos pabellones y van a ser incinerados en esa ceremonia del domingo, que va a iniciar a las 11 de la mañana. También ese día 23, una nueva marcha a la meseta de Artigas. Sí, nosotros como institución vamos a acompañar al ejército, porque en realidad el ejército marcha junto a las otras aparcerías e instituciones tradicionalistas, que se va a reunir todo ahí en la meseta de Artigas el sábado, ¿verdad? Para posteriormente el domingo participar de esa pequeña marcha. ¿Está determinada la dotación, la cantidad de efectivos que van a participar en el evento? Nosotros aproximadamente del ejército son 150 hombres. Nosotros de acá vamos a llevar una caballada de 20 equinos y vamos a participar con 10 oficiales que somos los que vamos a representar a esta unidad. Esto ya es una tradición dentro de la sociedad uruguaya, el ejército y la civil tributar la homenaje al general. Bueno, nosotros como ejército artiguista, defensores de sus ideales, siempre aprovechamos estos eventos para evocar su memoria, particularmente en que se da un encuentro, vamos a decir así, a un lugar tan místico y tan importante como es la meseta del hervidero, ¿verdad?